Pepe Guerrero es un artista de música popular con alrededor de cuatro años de trayectoria en este sector con muchos proyectos, muchísimos sueños, en este momento se encuentra en el municipio de Granada dándonos a conocer parte de su proyecto, pero inicialmente cuéntanos Pepe, cuál es tu nombre original y quién es Pepe Guerrero. Bueno, un saludo muy especial para todos los salientes de BAUS Televisión, por acá Pepe Guerrero me llamo José David Guerrero, nada más conocido en el mundo artístico como Pepe Guerrero soy un joven artista y compositor de la nueva ola de la música popular colombiana. Perfecto, Pepe, cuéntanos cuál es ese proyecto musical que está ahora como en BUM o que estás como promocionando y cuál es el propósito con ese proyecto musical. Bueno, sin duda alguna la música popular se basa en transmitir historias del día a día y yo les tengo una pregunta a todos los televidentes, ¿ustedes aguantarían Cachos? Pues yo no, y así se llama mi nueva canción, se llama Cachos, una canción cantinera, costumbrista, muy, muy, muy popular, donde vuelvo un poco a mis raíces con las que tanto crecí musicalmente pero también toca figuras de la música romántica con la que muchos de ustedes se identifican una canción muy especial que hace poco lanzamos, que ya venimos tocando en los diferentes conciertos que venimos teniendo, en el tour estudiantil ha sido todo un éxito, un boom, todos los jóvenes amantes del género vienen coreando fuertemente esta canción y ni se diga en los conciertos que vengo haciendo con toda mi agrupación, esta canción me tiene muy, muy contento porque describe el día a día de muchas relaciones amorosas, pues muchos han pasado y han experimentado la palabra Cachos en su vida. Pepe, cuéntanos qué se viene para ti en temas musicales, cuál es la proyección que tienes en el momento. Estoy muy feliz porque venimos con dos nominaciones muy importantes en premios internacionales este año a nivel musical, como artista, revelación, venimos trabajando fuertemente para todos los amantes del género y también para toda mi gente de la industria musical. Estoy muy emocionado porque va a ser una experiencia y una oportunidad para compartir con grandes artistas, hace algún tiempo solamente era un sueño, hoy es una linda realidad, entonces estoy seguro que los voy a sorprender con todo mi show, que los estoy preparando con todo mi equipo de trabajo, que día a día nos levantamos a darla toda por ustedes. Bueno Pepe, cuéntanos cuál es como esa motivación, qué es lo que te hace como día a día luchar como por ese sueño musical y adicional, qué es lo que debe tener presente siempre un artista musical para llegar, pues como a dónde quieres llegar. Bueno, sin duda alguna, la felicidad que me produce estar compartiendo mis canciones en un escenario, no la cambio por nada en el mundo, esa es mi mayor motivación. Yo me describo como un traductor de emociones a través de las canciones, a veces las personas cuando tienen situaciones difíciles no saben cómo expresarse y qué mejor manera de hacerlo a través de una muy buena canción, pues a esto me dedico a volver historias de la vida real en canciones y transmitirla en vivo para todos ustedes. Sin duda alguna, la invitación muy especial para que no se pierdan mi nuevo sencillo Cachos, lo disfruten, el video oficial ya está disponible y siempre métanle disciplina, ganas, pasión, perseverancia, autenticidad a todo lo que hagan en la vida. Una vez más se evidencia que la música es una forma de conectar y de mostrar lo real y lo cotidiano de la vida. Los invitamos a seguir a todos esos artistas emergentes y a apoyar sus proyectos. Hey familia de VAUS Televisión, yo soy Pepe Guerrero y yo no soy ningún pendejo y a nadie le aguanto cachos, ella no me va a olvidar, siempre va a recordar porque no ha conocido otra forma de amar, ni quien la tome de la mano, ay, ay, ay y le hable de amor, se los dice su amigo Pepe Guerrero, enamoradas. Ya no me queda nada con amigos o sin ellos, hoy me compro la cantina pa' sacar este despecho y aunque me vean borracho, la cabeza no la agacho, yo no soy ningún pendejo y a nadie le aguanto cachos, ella no me va a olvidar, siempre va a recordar porque no ha conocido otra forma de amar, ni quien la tome de la mano, ay, ay, ay y le hable de amor, ella no me va a olvidar, siempre va a recordar porque no ha conocido otra forma de amar, ni quien la tome de la mano, ay, ay, ay y le haga el amor